Bueno, esto es Ver para Creer, nuestra intrépida Monserrat Oliver descubrió algo, imagínense lo difícil que es para ella, ¿no? Que la dejó con la boca abierta en una de sus aventuras de impacto y fue en Sudáfrica, así que pasamos contigo, Monserrat, no es así, cuéntanos, hola. Hola, qué gusto saludarles, ¿cómo están por allá? Les mando un beso a todos los que nos están viendo. Y hoy, la historia que les traigo, pues me fui al país que más me gusta en el mundo, es África, en Sudáfrica. Hay un lugar en donde, ¿qué creen? Tienen un león salvaje, muy especial, como mascota. Vamos a verlo. Estamos con la familia Nel, aquí en Sudáfrica. Y no tienen ni idea las mascotas que tienen. Venga. El león blanco es el rey de reyes, es la especie más rara que existe en el mundo, quedan muy pocos de ellos, se puede cruzar con cualquier tipo de león y a veces salen blancos. Lo tiene desde que era pequeño, como les digo, es un gen recesivo de los leones, están en peligro de extinción, nada más quedan 500 en cautiverio. Se llama Brian, tiene dos años de edad. Pueden durar 20 años en cautiverio. Con su color no se pueden camuflajear y no les es tan fácil atacar a sus presas y también son más visibles para sus depredadores. Les digo que juega, para nada ataca, mira con el niño, te va a arañar la cara, niño. Y a mí ya me sacó sangre. Él vive con, desde hace años, desde hace dos años con él, lo tienen desde que era chiquito y juega así con él. Ve nada más, por favor, hasta que no se lo coma. Así juega, así juega. She has never attacking, ¿nunca lo ha atacado? No, nunca. Que como varios de los, le arrancó la camisa. Se mete a la sala. Uy, imagínense, un guardián como este, ahorita se puso a gruñir y dije, no, yo no me meto. Aquí nos acompañó Omar a esta aventura de conocer al león blanco. Y dime, mancito, ¿le puedes pegar? No dice nada. Es un león con espíritu de vaca. Velo. Pues ahora sí entiendo ese dicho que huele a león, ¿verdad? Cuando quiere ir a hacer pipí, sí, como perrito, raspa la puerta. Imagínate, raspa la puerta. Más bien la tumba y sale. Ya ven, así sale al baño. Aquí estamos entre tres leones, dos hembras y un macho sueltos. Y dicen que no te hacen nada, pero no traen ningún rifle, no traen nada con ellos para ayudarnos si nos atacan. O sea, como dice Omar, nunca nos pasa, pero no vaya a ser la primera vez que nos pasa. Como les dije, no es león albino, es león blanco que están en peligro de extinción y quedan muy poquitos. Y lo impresionante es que vieron cómo le pone la pata al niño en la cara y cómo le baja la cara, que lo pusimos en cámara lenta. De verdad, yo siento que los animales salvajes, aunque los tengas desde chiquitos y todo, acaban siendo salvajes. Yo siento de verdad que ojalá y no, pero un día se va a comer a los dueños. Está impresionante. O sea, impresionante. No miden su fuerza ni nada, pero fue una experiencia súper bonita. Me fascinan los felinos y espero que les haya gustado mucho. O también a Alejandro Machín, que le mando un beso, que es el que hace todo conmigo. Guau, se la arriesga porque le puso la cámara en la nariz y todo. Bueno, les mando un beso y nos vemos el próximo miércoles. Ya te mandamos otro. Qué bárbara. Gracias, Monserrat. Seguiremos pendientes, por supuesto, de nuevas aventuras de impacto.